Quiero disimular lo que estoy sintiendo Nadie debe saber que me estoy rompiendo Por dentro Lenguaje corporal que ya no coincide Con lo que el deseo primario pide Puedo mirarte, puedo hablar Y esto puedo soñarte Tal vez tocar puede pasar Pero está Prohibido besarte Puedo mirarte, puedo hablar Y esto puedo soñarte Tal vez tocar puede pasar Pero está Prohibido besarte Pasar tanto tiempo juntos Me pone muy mal Y es que es un peligro Tu forma natural En otro universo esto podría funcionar Pero que ahora yo no me puedo arriesgar Puedo mirarte, puedo hablar Y esto puedo soñarte Tal vez tocar puede pasar Pero está Prohibido besarte Puedo mirarte, puedo hablar Prohibido besarte Y esto puedo soñarte Y esto puedo soñarte No, no, no Tal vez tocar puede pasar Pero está Prohibido besarte ¿Qué sabes tú de mi clase? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi clase? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi clase? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer?